Música Ahora es que sería yo Ahora es que sería yo Ahora es que sería yo Yo dije que es pura ni mi Sería yo falame Cochón la palma y subí mi Mocanitambi maulami Nani Imbari hande mi mali Jiro yo no mi hebi Wona ang wona mi Llyagens migwarz Mocanitambi maulami Llyagens migraz Imbari hande mi YAyigcole En tu ojos No le sigues No se me hace Mocanitambi maulami Menes limpi ngaz Jaiigol Let' cogniz fluido Quidu wangu ni wami jokai, baila wongido wotan talanko Kino mutu beane falami, wami yanga nuwara mi misai Yanga nuwara mi anani Kekano wena yanganade, ketana fayangi makin Kwami yangifijini wami famimba, yo yangifia mimbu yuranga Mi walimi na uniyo danjimi, siwe dibimbi yolotami Labanila poigido no vodi, hara wona guda wajama goto Miro falagi do yondo, hara ku yonjike Miro falas en la fin de mi, hara ku seri yo Seri yo Yonjike, miro falagi do yondo, hara ku yonjike Miro falas en la fin de mi, hara ku seri yo Miro falas en la fin de mi, hara ku seri yo Mara ku yonjike ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!